Un fiscal, puede sin duda, la pregunta es, un fiscal para mantener su independencia debe estar relacionándose con periodistas y peor aún, con sujetos que sin ser periodistas se disfrazan de serlo, fungen como tales, pero en realidad son operadores políticos. ¿Qué clase de fiscal es ese? Bueno, en teoría, aunque en la práctica vemos eso, pero en teoría un fiscal no debe relacionarse con absolutamente nadie que sea ajeno a las investigaciones que está dirigiendo, porque como sabemos todos, el fiscal tiene que ser objetivo y la objetividad de un fiscal se basa en su transparencia de dirigir una investigación, ni con periodistas, ni con terceros que traten de vincular o influir en las investigaciones que está bajo su conocimiento o competencia. Menos con operadores políticos que se disfrazan de periodistas. Peor aún, con operadores políticos, porque estaría dejando filtrar las cuestiones políticas en las cuestiones judiciales, fiscales. Hacerlo significaría que comete el delito de cohecho activo específico, que como dije en su momento, está pensado para magistrados, árbitros y fiscales que acepten cualquier donativo o cualquier tipo de ventaja, a sabiendas de lo que tú me estás diciendo, es sobre un hecho que está bajo mi conocimiento y competencia. ¿Cuál es la ventaja en este caso? En este caso sería la promoción que a él le puedan buscar, supongo que le harían... Incluso en el superhéroe que lo convirtieron. Exacto. Y aquí la norma es bastante abierta porque no dice un donativo o una dádiva económica. Y si le pongo prostitutas también sería un beneficio. Absolutamente cualquier tipo de acción que a él le repercuta, como podríamos decir, le sume a un beneficio intelectual, bohemio, económico, profesional, laboral. Y en el caso de Gorriti, ¿qué delito estaría cometiendo? Máxime, si se tiene en cuenta que Jaime Villanueva ha manifestado lo que ya nosotros sabíamos y lo habíamos dicho. Pero, claro, todavía hubo algunos que nos dijeron, se está hablando disparates, o como decía el otro filósofo este que también se disfraza de periodista en los radioprogramas, como se llama, Fernando Carvalho, que decía, son delirios del señor, ¿no? Está delirando. Son delirios. Son delirios. Pero cuando habla de Patricia Benavides, ahí sí, ¡fum! Al Tokio, ¿no? Y eso es lo lamentable porque no se desvisten claramente y no están viendo las cosas con objetividad. Y en relación a Gorriti, el delito que estaría cometiendo es el delito de cuecho activo genérico. Porque este delito no distingue de un funcionario y servidor, sino habla de que cualquier persona pueda ofrecer o ofrece promesa, ventaja, a un funcionario o servidor, que queda claro, un fiscal es un funcionario público, cualquier ventaja con el fin de que actúe en violación de sus obligaciones. Y en este caso, torcer una investigación o hacerla ir por un lado, direccionarla, queda claro que está yendo en contra de sus obligaciones por el pedido de un tercero con la promesa de cualquier este tipo de ventaja que acabamos de hablar.